Y todavía me faltan otros 50 años más en esta bella actividad. Saludo con afecto al Gobernador del Estado, mi buen amigo Javier Corral, y a la Presidenta Municipal, Pablo Eugenia Campos, así como a todos los integrantes del Presidium y asistentes. Me es muy grato reunirme con todos ustedes en la inauguración de esta primera edición de conexión turística binacional que convoca al sector turístico de los estados fronterizos, México-Estados Unidos, y que hoy tiene como sede al Estado de Chihuahua entidad con el desierto más grande de Norteamérica. Sin duda alguna, esta gran región con una extensión, como ya se dijo, de 3.200 kilómetros de frontera y 10 estados entre las dos naciones, representa un potencial turístico de amplias dimensiones y un importante detonador económico para los 48 condados y 94 municipios ubicados en esta gran zona. Las oportunidades de inversión y de negocios exitosos y productivos en el ámbito turístico son muchas, y en los estados que conforman la frontera entre Estados Unidos y México, que en conjunto tienen una población de alrededor de 15 millones de habitantes. En esta activa y dinámica zona que representa la Cuarta Economía Mundial, confluyen día a día dos culturas, dos visiones del mundo, dos formas de vida que a lo largo de la historia han aprendido a convivir y a compartir sus territorios y, por tanto, sus recursos naturales y culturales. En este contexto, el turismo ha cumplido una labor muy importante como factor de intercambio y cooperación entre los 10 estados de la región, ya que cotidianamente se llevan a cabo acciones vinculadas a esta apasionante actividad. Para México, el turismo que se desarrolla en la frontera norte tiene particular relevancia, por el flujo de turistas que genera, pero sobre todo por la inmersión que representa y la creación de diversas fuentes de empleo. ¡Gracias!